La máxima alegría para un maestro es ver cómo sus discípulos van desarrollando y demostrando que la semilla que hace ya algún tiempo se puso es muy fecunda. Jefferson Moreno ahora nos entrega nuevamente otro aporte para la doctrina procesal penal con una peculiaridad, que es lo que yo denomino el derecho procesal funcional, la ley funcionando, y esto es lo que representan estas cuatro normas. Así que mis felicitaciones para mi querido discípulo y sobre todo para la comunidad jurídica que va a poder disfrutar de una herramienta, no solo teórica, repito, sino que una herramienta que se puede utilizar en el diario quehacer de la dura lucha de hacer justicia. Así que aprovechen.